Empleo y desempleo en Honduras Según la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples al primer trimestre de 2023, hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas INE en el país, el 72% de la población está en edad de trabajar, es decir, de los 15 años en adelante, pero solo el 39% es la población económicamente activa y unos 2.664.868 están inactivos. La Oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada explica las diferencias entre desocupados, desalentados, en jornadas laborales y otras. Además, señala que hay 2.4 millones de hondureños con problemas de empleos. Bueno, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, encontramos que hay 2.4 millones de hondureños que viven con problemas de empleo. Estas son personas que están desempleadas, personas que trabajan con insuficiencia de horas, es decir, que trabajan pocas horas a la semana, pero que quieren trabajar más. Personas trabajando toda la jornada completa, pero que ganan muy poco, incluso debajo del salario mínimo. Y bueno, esto también está relacionado con el tema de las horas de trabajo, ¿verdad? Y además de eso, también encontramos las personas desalentadas. Entonces, son datos realmente preocupantes, porque del total de ocupados, ¿verdad? Tener 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo es realmente un dato que nos preocupa. Y desde el COED, pues, hemos hecho una propuesta de pacto por el empleo. Desde la derogatoria de la Ley de Empleo por Hora, los empresarios quedaron a la espera de una propuesta de parte del gobierno que no se ha materializado. Aunque hay claridad, según el director ejecutivo del COED, Armando Urtecho, si no están interesados en trabajar con empresarios, que lo digan, señalo. Nosotros estamos para colaborar con el gobierno de la República, no para pelear con ellos. Y si las organizaciones, perdón, si los funcionarios y sus oficinas no quieren trabajar con el sector privado, que lo digan, sencillamente, y nosotros ni siquiera nos vamos a acercar a esas oficinas. Sin embargo, no hacer el trabajo con el sector público genera un conflicto para el país, porque no va a generar mayor dinamismo. Entonces, por eso es necesario que el sector privado y el gobierno trabajen de manera conjunta. Bueno, nosotros hicimos una propuesta, esa propuesta implicaba también una reforma de carácter legal y en base a eso no creo, ni hemos recibido respuesta de ninguna oficina de gobierno, ni creemos que vaya a haber una reforma en el Congreso Nacional de la República en este momento. En Honduras hay factores que mejorar para que respondan a las necesidades de las empresas nacionales y extranjeras, tales como mano de obra calificada, cambiar y mejorar los niveles educativos y una evolución tecnológica y otros. Tener mano de obra calificada, mejorar los niveles educativos del país, ya tenemos una educación pública que no está, que no responde a las necesidades de la población, no responde a las empresas que pueden venir al país, entonces un infopio no funciona. Entonces tenemos un montón de recursos que estamos desperdiciando y que no hemos conducido a una educación pública que realmente responda a las necesidades de la gente. Para el año 2022 el mismo informe reveló que de la población total en el país solo el 64.9% trabajaba siendo estos hombres y el 31.1% mujeres, aquellos que ni estudian ni trabajan, es decir los ninis, al menos el 70%. La población joven que trabaja está entre un 7 y un 23%, ubicándose en sectores como agricultura, caza, pesca y comercio. Con las imágenes de Axel Flores y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.